Hola. No sé cómo decirlo, pero daré mi mejor esfuerzo. Mi nombre es... Magikarp. El Pokémon pescado. O mejor dicho el Pokémon pescado inútil. O mejor dicho aún, el Pokémon basura. Bueno, al menos eso era antes de que ese pendejo de la quinta generación apareciera. ¿Saben lo que se siente? ¿Que te degraden a ser peor que el Pokémon basura? ¿Peor que la misma mierda? Así es. No lo saben. Bien. En este día, no los aburriré con mi descripción, más bien, les contaré mi historia. ¿Qué? ¿Piensan que no tengo historia? Pues... Se equivocan. Yo, nací de mi papá y mamá de Arardos. Ambos estaban en nivel 43. Yo. Como recién había nacido. Nivel 1. Vivía con mis amigos Magikarp y Tentaculs. Y con mi detestable primo. Él era un Magikarp dorado. El más buscado de la región Canto. Vivíamos en la Ruta 21, cerca de Islas Espuma. Un hermoso lugar hasta que... Eso. Llegó. Eso. Eso era. Kyogre. El Pokémon rey de los mares. Él vivía en Hop. Pero fue despertado. Creó grandes maremotos y tsunamis. Esas olas llegaron hasta Canto. Las olas enormes me separaron de mis padres. De mis amigos. De todo lo que quería, y amaba. Años de años buscando a mis padres hasta que me di por vencido. Dejé de buscarlos, y decidí entrenar y vivir solo. Estuve más de 10 años en el mar. Por todas las rutas marítimas he pasado. Yo presencié los inicios de red. Vi como Itán capturaba a mi tío el diarardos rojo. Vi como la puta de Lira se llevó a mi amigo Merín. Vi como Brentán se enfrentó a Grondón y a hijo de puta de Pyogre, con su raicuaza. Vi como May se metía por debajo del agua para llegar a Zotópolis. Vi como Lucas Cuidón pescaban y viajaban de aquí para allá. Vi como Gilbert subía al palacio de él. Y vi como él se bañaba xD. Vi muchas cosas. Pero cuando descubrí la internet. Solo veía burlas, veía estupideces y cosas así. ¿Cómo es posible que puedan tratar a un pobre Pokémon de esa manera? Cuando escuchaba a los entrenadores solo oía. Oye Juan, ¿cuál es tu Pokémon más fuerte? No sé, creo que sería mi Dragonite o mi Charizard. Quizás mi Blaizipen o mi Rayquaza. Ya sé. Mi Kyurem, Resilian y Giratina. ¿Y el más débil? Magikarp. 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 Toda la vida es lo mismo. El Pokémon mierda. Aún recuerdo aquel día en el que me capturaron y me sacaron del agua. Por si fuera poco me insultó mi jodido entrenador. Díganme que mierda va a hacer un pez fuera del agua. Y ahí no acaba mi historia. Después de eso me vendieron. Algunos decían que no. Y otros decían que sí. Pero me vendía por 500. 500. Es decir el valor de la Pokébola, ni siquiera tengo valor. Ni un maldito dólar. Valgo lo que vale mi cochina Pokébola. Mucho tiempo encerrado en esa pelota. Hasta que los de PETA me salvaron. ¿Qué hice después? Vi como los entrenadores se encontraban Magikarps y corrían lejos o se ponían repelente. Mientras que cuando se encontraban a mi primo, sus reacciones eran diferentes. Oh my god. Oh my god. Holy shit guys. Porque cuando se te aparece un Magikarp dorado te emocionas. Si es lo mismo que el normal pero de otro color. Ni siquiera es más fuerte. No es más rápido. No es mejor. Además de eso, dime cuántos de ustedes han entrenado a un Magikarp hasta más del nivel 20. Y si se encontraron a uno de más nivel, ¿cuántos de ustedes han presionado B en la evolución? Pero claro. Muchos de ustedes se van a defender hablando de la zona descanso de Pokémon Platino en donde se pueden encontrar en la piscina Magikarps de nivel 90 y hasta nivel 100. Bueno amigos y amigas. Lo único que les pido es que reflexionen y la próxima vez que encuentren a un Magikarp, entrenenlo. Entrenenlo hasta nivel 100. Recuerden que también tenemos sentimientos. Presionen B en la evolución o póngale roca eterna. Nosotros los Magikarps, a pesar de que no podemos aprender MT, o cualquier otro ataque, podemos ser muy fuertes. Muy 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 fuertes. Bueno, aquí termina mi historia. Y si se preguntan quién soy o dónde estoy. Solo les digo que puede que sea cualquier Magikarp. No sé dónde estoy ni a dónde voy. Pero lo que sí sé, es que será un lugar mejor.